Este 8 de marzo, Monseñor Ignacio Trejos celebró los 70 años de ordenación sacerdotal y 54 de ordenación episcopal en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Cartago. Este es su pueblo natal y donde se encuentra la casa donde reside. Monseñor Trejos es obispo emérito de la diócesis de San Isidro de El General y estuvo acompañado también de Monseñor Guillermo Loría y Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero, quienes también son obispos eméritos. También estuvo el acto al obispo de la diócesis, Monseñor Juan Miguel Castro. Monseñor Ignacio Trejos nació en Guadalupe de Cartago el 31 de julio de 1928.